Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Couponeando en Connecticut con Ana, Couponing en Connecticut with Ana. Feliz jueves para todos. Aquí hoy en Walgreens es una oferta, gasta 30, recibe 10 dólares en Walgreens Cash, pero tiene que ser la orden en línea, ¿ok? O sea, ponen la orden en línea y la van y la recogen a la tienda. So, yo encontré esta oferta que hice, pero me la cancelaron porque los productos ya la tienda no los tenía, so voy a tratar otra tienda y es bellísimo. So, van a buscar este producto, número 7 Radiance Bright Eye Roll on Eye Cream, está a $13.99 y tiene un cupón de 10 dólares de descuento, haciéndolo solo $3.99 por este producto. So, eso lo van a imprimir para la canasta, pónganlo en su canasta de online. Después vamos a hacer la oferta de Nivea, es gasta 20 y te regresan 10 dólares en Walgreens Cash. So, yo voy a comprar esta Nivea Moisturizer Lip Care, está a $4.99, no tengo un cupón para esto, pero hay bota, me está dando 2 dólares para atrás para este producto. Y acá voy a comprar dos cremas de loción a $10.99, pero la oferta es compra uno y el segundo te sale 50%. So, por eso ven que está a $16.48. Aquí ya tenemos $21.47 que cualifica para que te regresen los $10. Y ya tenemos $21 aquí con $13, ya pasamos de $30. So, saben que ya también van a recibir los $10 por gastar los $30 en línea. Bueno, mis amores, les voy a decir, tenía el cupón digital de $3 en dos para el Nivea y los $10 para este producto que ya les comenté. Viene haciendo, también van a poner el código Nivea, ok, de promoción y te va a descontar $5 también porque dice cuando gastas $15 te van a descontar $5 más. So, eso fue lo que me sucedió a mí. Ustedes ven que el costo estaba a $35.46 más $1 y $11 de tax, pero los cupones digitales fueron $13, siendo esto $18.57 de mi bolsillo. Ya ustedes ven que el cupón de Promotions, Promos and Coupons Applied, está aplicado. Usen este código de Nivea y le descuentan $5 más. So, a mí me descontaron estos $13 más esos $5, $18 de esto, completamente la mitad. So, yo pagué $18.57 con mi tarjeta PayPal de débito, pero me regresaron $25 con algunos centavos. Aquí no se muestra porque me cancelaron la oferta. Pero sí, va a ser esto completamente gratis. No solo me van a dar $25 con algunos centavos, pero también Ivota me va a dar $2 por el Lip Care de Nivea, ok. Siendo los $27 que viene siendo estas compras, completamente gratis. Entonces, no pude dejar pasar esta oferta. Es que no la voy a dejar pasar. Me la cancelaron, miren. Porque dice que la tienda no tenía los productos. Ve, aquí dice out of stock, the items. So, no me dejó realizar mi cuenta de oferta aquí, pero la voy a hacer para otra tienda, a ver si la otra tienda sí tiene este producto. Para poder hacer esta oferta, sí dije que iba a dejarlo para el sábado, pero es que se me presentó. Yo dije, no, 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 yo tengo que hacer esto. So, va a ser completamente gratis. Acuerden que tienen que pagar con su tarjeta débito. No pueden usar, utilizar Walgreens Cash y no pueden hacer esta oferta en la tienda porque no es en la tienda hoy. Tiene que ser en línea. Gasta $30 y te regresan $10 en Walgreens Cash. So, ya saben que voy a recibir $25, 10 por gastar $30, 10 por gastar $20 con la Nivea y 5 que me dieron, no sé por qué, será por el 15% que está aplicándose para todas las compras que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es maravilloso? So, hagan esta oferta si desean. Hay otros más productos que pueden comprar y utilizar otros cupones digitales, pero esta es la única que les muestro porque esta es la que yo quiero realizar. Gracias a todos por ver mi video en el día de hoy. Dios me los bendiga. Dale like, compartan, suscríbanse y somos familia. So, feliz ahorros 2023. Bendiciones. 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 Bendiciones.